Ahora nos acompaña el señor Javier Cavíes Mejía, el exfuncionario de la División de Atención al Usuario Aduanero de la ZUNAD. Vamos a hablar con él sobre el despacho simplificado web para exportadores ExpoWeb. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias. Viene a explicarnos un poco qué cosa es este ExpoWeb, así que explíquenos. ¿Qué cosa significa ExpoWeb? Bueno, en principio ExpoWeb significa un procedimiento que facilita el comercio de las exportaciones. Y tiene parte de un análisis que hemos hecho respecto al procedimiento anterior, que era los despachos de exportación simplificada con un formulario a través de todas las agendas de la República. Entonces, analizamos y evaluamos y determinamos que los exportadores tenían un sobrecosto en las exportaciones, porque tenían que movilizarse a las aduanas para recabar un formulario. Entonces, esto implicaba un traslado de una persona de la empresa y eso significa un costo. En tiempo y dinero. Tiempo y dinero, ¿no? Entonces, y por otro lado, el exportador tendía que, digamos, cada vez que tenía alguna duda, movilizarse a la aduanas. Ahora, con este procedimiento lo que hemos logrado es que el exportador ya no tiene que trasladarse a la aduanas. ¿Se puede bajar el formulario vía web? Se puede bajar el formulario vía web solamente ingresando a la página web de la SUNAT. B-W-W-S-UNAT-G-O-P-E y se ingresa al portal. Entonces, ese es el único procedimiento. No necesita otra cosa. Lo único como previo necesita que el exportador tenga toda la información previa, de la cual, digamos, es el resultado de las comunicaciones con sus clientes en el extranjero. Ahora, lo importante, igual, estamos poniendo en la pantalla, aquí tenemos la página web de la SUNAT, www.sunat.g-O-P-E y abajo también algunos teléfonos para que se puedan comunicar. Pero yo entiendo que esto no es para todos los exportadores. Vamos, por favor, al cuadro 1. Entiendo que esto tiene también ciertas restricciones. Así es. ¿Cuáles son esas restricciones? Ya, en principio las exportaciones están solamente por el valor FU hasta 5.000 dólares. Segundo, los usuarios necesariamente tienen que tener RUC y clavesol. En tercer lugar, los usuarios pueden, usan el formato que imprimen ellos después de haber registrado los datos de la exportación. O sea, ya no tienes que hacer una herramienta. O sea, ya no necesita nada adicional. Desde la comodidad de sus casas o sus oficinas pueden imprimir su formato de declaración. Así es. Y por otro lado, digamos, el caso de la conservación de los documentos originales la va a tener él. El Estado le ha delegado la facultad de guardar esos documentos físicos. Sin embargo, la información está en la base de datos de SUNAT. Y lo puede consultar cualquier momento cuando desee el exportador. Ya no tiene que ir a preguntar cuál fue mi exportación de tal fecha. No. Claro. Y al final, en realidad, todo, digamos, el aparato estatal debería ir hacia eso, ¿no? Claro. Una base unificada, digamos, de cualquier operación que cualquier ciudadano quiera hacer y todo lo encuentras en la web. Más rápido. Más rápido. Ahora, aparte de esto, hay un tema de modalidades de despacho. Así es. Vamos, por favor, al cuadro número 5. A ver si nos explicas un poco los tipos de operación que hay. Ya. En principio, el código 12 son las operaciones comerciales hasta 5.000 dólares. Acá, en esta modalidad, se pueden hacer todas las exportaciones que, digamos, que hacen los exportadores enviando sus mercancías para poderlas comercializar en el mundo. Aunque es un monto pequeño también, ¿no? Es un... O, digamos, pues, que exportar, de repente, alguna muestra o, bueno, exportaciones muy pequeñas. ¿No? O sea, 5.000 dólares de FOC. Claro. Obvio que esto de acá, 5.000 dólares, imagínense que antes era el monto hasta 2.000 dólares, pero se amplió hasta 5.000 dólares pensando cómo avanzamos en la economía en el país. En consecuencia, veímos que el monto debía ser 5.000 dólares. Evaluamos y se tomó esa decisión. Y segundo, la modalidad 24. La modalidad 24 son las provisiones de abordo para los aviones y los barcos. Entonces, esta modalidad también entra al sistema de SPOWEB. Y el código 28 son los combustibles que utilizan las naves para distracción de recursos hidrobiológicos. Los dos últimos, la 24 y el 28, no requieren tener, digamos, los documentos de facturas ni documentos definitivos ni ingresar a un depósito temporal donde van a colocar su mercancía para sometimiento al control adonero. Solamente ingresan de frente a los terminales portuarios y a los terminales aéreos para que pueda, en el punto de control, si ha salido canal rojo, revisarlos y de inmediato ponerse a disposición de las naves y granadas. Pero para tener una mejor idea, ¿qué le parece si revisamos un poco el procedimiento? Por supuesto. Es el cuadro número 7, por favor, si lo pueden poner. ¿Cuál es el procedimiento? Entiendo que hay un procedimiento que comienza con la numeración y el embarque. A ver, por favor. El procedimiento de despacho de ExpoWeb, simplificada, tiene dos partes esenciales. La numeración y la regularización de la declaración. En la numeración lo que se hace es registrar la data de la exportación. ¿Eso vía la web también? Todo es vía web. Todo es vía web. Acá no hay nada físico, no hay ningún papelito, como decimos. Entonces, luego, el sistema valida la documentación, si está registrada, si la valida, perfecto, puede numerar inclusive la declaración antes de que ingrese la mercancía al depósito temporal. Ya podría tener su numeración. Ya tiene su numeración. Y hay un detalle importante, que es que el exportador puede haber cometido un error en su numeración, hasta antes del canal, él lo puede modificar las veces que él desea. Esa es una ventaja que no había antes. Le da bastante flexibilidad. Le da bastante flexibilidad. Entonces, ingresa la mercancía a un depósito temporal para someter al control adonero. ¿Cómo se hace esto? Con las asignaciones de los canales. El canal naranja y el canal rojo. Cuando sale el canal naranja, automáticamente la duda validada y numerada queda automáticamente ya con levante. Con levante significa que ya puede ser embarcada la mercancía y puede ir a su destino. Y con canal rojo, eso significa que el especialista de Habana va a revisar una inspección física aleatoria, donde va a determinar si está cumpliendo con lo que ha declarado. Si todo lo que yo digo que voy a exportar es efectivamente lo que estoy enviando. Así es. Usted sabe que en el caso de exportaciones siempre es muy sensible productos que no debían exportarse. Para comenzar la droga, ¿no? La droga, por ejemplo. Entonces, por eso que a veces cada usuario se va formando en su actividad de exportador un perfil. Nosotros llamamos en el tema adonero un perfil de riesgo. Aquellos que tienen un perfil de riesgo muy frecuente, pues le van a salir muchas veces canal rojo. ¿No? Aquellos que no tienen ese perfil, les van a salir muchas naranjas y va a salir su mercancía bastante rápido. ¿No? Eso es importante. A ver, continuemos. Ahora, esa es la parte de la numeración y el embarque. Ahora, en el caso de las provisiones a bordo, eso de ahí... ¿Qué cosa es una provisión de bordo? Provisiones a bordo son, por ejemplo, cuando usted viaja al extranjero, le entregan a usted alimentos. Unos envases especiales. Esas son las provisiones a bordo. Todos los materiales que se necesitan para que la nave y aeronave puedan transportar a los pasajeros o a la carga. Y eso ingresa, no ingresa a un depósito temporal, sino a un terminal. De frente donde están las naves y aeronaves. Y, por otro lado, las otras mercancías con código 12 ingresan sí a un depósito temporal, necesariamente, que lo va a llevar el mismo exportador. Y, ¿cómo se llama? Ahí se somete al control aduanero. Canal rojo y verde. Señor Caviés, para terminar, nos quedan 10 segundos. El tema de regularización para que nos cierre con ese tema. El tema de regularización es simple. Solamente tiene 30 días después del término del embarque para poder regularizar la exportación con los documentos definitivos y que cerrará el proceso de exportación si aplicaba web. Entonces, solamente tiene 30 días después de haberse... El término del embarque. El término del embarque significa que el último bulto que ingresó se cerró y se fue. Así es. Muchísimas gracias, señor Caviés, por explicarnos estos temas importantes, sobre todo para la gente que está exportando y que, definitivamente, son procesos más fáciles de hacer, que reducen costos. Muchas gracias por estar en Puntos Económicos. Y volvemos ya con la última parte, con los últimos comentarios del programa de Vida de Vida. Volvemos. El siguiente es un espacio que TV Perú brinda en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al Partido Humanista Peruano, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Este fue un espacio que TV Perú brindó en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. Bienvenidos de vuelta y simplemente para cerrar unas conclusiones finales sobre la primera entrevista, quiero recalcar el tema del Think Tank. De repente no se entendió muy bien el Think Tank, es, digamos, todas aquellas entidades donde se crea conocimiento. Usualmente son institutos, universidades, etc. Pero es importante que el Perú esté comenzando a ser reconocido en sus instituciones pensadoras, digamos, porque en la medida en que haya más gente pensando en cómo resolver los problemas y si esta información se puede llevar hacia las personas que toman las decisiones, como la gente en el Ejecutivo o los congresistas, que ahí es fundamental que exista definitivamente un análisis de cada proyecto de ley que se hace acá en el país y que tenga un análisis de costo-beneficio real, ayudado de repente a estos Think Tanks, eso nos va a dar una mejor calidad de ley, sobre todo. En la segunda parte hablamos sobre el problema eléctrico y ha quedado claro que, por ejemplo, en el caso del Cusco, probablemente hacia fines de marzo, ojo, principios de abril, nuestros hermanos del Cusco vayan a tener problemas no solamente comercio-industria, probablemente también el sistema eléctrico público por algunos días. Y vamos a tener una contingencia también, no sabemos si se va a dar o no, eso depende, porque no vamos a tener prácticamente reservas en el periodo del 22, 23 de febrero, hasta los primeros días de marzo, son aproximadamente 7 u 8 días donde probablemente también haya algún problema con la generación eléctrica, sobre todo ahora sí para las grandes empresas de industrias y comercios, sobre todo nos ha explicado el señor Butrón, probablemente mineras, probablemente cementeras, etc. Pero de todas maneras es importante que vayamos, no importa si tenemos que pagar un poquito más, sobre todo aquellas que pueden hacerlo, que son las industrias o gente que consume mucha energía, pero pagar un poco más por tener un seguro, por tener la posibilidad de que en el momento en que haya algún problema con la energía eléctrica, que tengamos más posibilidades de generar con esta reserva mayor energía eléctrica, porque finalmente eso es lo que hace más, digamos, seguro el crecimiento de un país. Acuérdense que el crecimiento del país, si queremos crecer económicamente, este crecimiento va a estar amarrado necesariamente al crecimiento de energía. Mientras más industrias haya, mientras más, digamos, fábricas se instalen, mientras más, digamos, bienes se generen en la economía, más extracción haya, es importante, digamos, que exista más generación de energía de lado para que esta generación de la energía adicional pueda ir de la mano con este crecimiento económico. Ese es vital. Ahora, sabemos obviamente que hay un subsidio cruzado. ¿Qué es un subsidio cruzado? Digamos, las grandes empresas o los grandes consumidores de energía están pagando un precio mayor por, o digamos, tratando, subsidiando directamente a los pobres, a los que menos energía consumen. No sé exactamente cuál es el nivel sobre el cual se hace este subsidio cruzado, pero es importante que este subsidio cruzado se mantenga en todo caso. Pero lo más importante, como vuelvo a repetir, es el hecho de que todos los peruanos, de uno u otro modo, a diferentes escalas, estemos dispuestos a pagar por este seguro, por este seguro, como un seguro de un vehículo ante un choque, porque esto nos va a dar seguridad energética. Y seguridad energética, para terminar, es vital, es vital en el crecimiento de nuestra economía. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Punto Económico, y nos vemos con más el día lunes. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.